No, porque tus errores Me tienen cansado Porque nuestras vidas Ya todo ha pasado Porque no me has dado Un poquito de ti No, porque con tus besos No encuentro dulzura Porque tus reproches Me dan amargura Porque no vivimos Lo mismo de ayer No, porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no quede esencia Del amor de ayer No, aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelvas jamás No, porque ya no extraño Como antes tu ausencia No, porque ya disfruto Que mucho has cambiado Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca No me pidas nunca Que vuelvas Que vuelvas jamás ¡Gracias!